A mí me gustan las tardes grises, las elalcólicas, las heladas En que las rosas tiemblan de frío, en que los cierzos gimiendo pasan En que las rosas tiemblan de frío, en que los cierzos gimiendo pasan A mí me gustan las notas leves, las notas leves, las notas leñas Las que parecen suspiros hondos, suspiros hondos de almas que pasan Suspiros hondos de almas que pasan A mí me gustan las niñas tristes, a mí me gustan las niñas pareas Las de apacibles ojos oscuros, donde perenne misterio y rabia A mí me gustan las notas leves, las notas leves, las notas leves, las notas leves Y me gustan las notas leves, las notas leves, las notas leves, as weas Suspiros hondos de almas que pasan Suspiros hondos de almas que pasan Suspiros hondos de almas que pasan Gracias por ver el video